Vamos con más noticias, no nos detengamos aquí, que le den por saco a Ralph Sumacher. Vamos con más declaraciones de estas estrambóticas. El CEO de la IndyCar se ha pronunciado sobre la Fórmula 1. Ha habido gran premio en Miami, fronteras estadounidenses, han hecho esta presentación con el rapero LL Cool J, ese es su nombre, ese es el Notas que estaba ahí presentando a los pilotos y tal, dijo una frase que era que van a salir aquí los 20 mejores pilotos del mundo y que este es el mayor espectáculo del motorsport del planeta. Mark Miles, que es el CEO de la Indy y está en la empresa, creo que es el presidente de la empresa Pensc, de Roger Pensc, que es la dueña de la Indy, le han preguntado sobre esto y dice... Está un norteamericano que tiene el apellido en millas, ¿eh? ¿Tú sabes que Mark Miles también es un diácono, algún sacerdote de estos satánicos anglicanos de Gibraltar? Y Spiderman se llama Miles, ¿no? También ahora. Miles Morales, sí señor. ¿Pero te has quedado con lo que te he dicho? Que este tío, Mark Miles, es diácono de Gibraltar, o no sé qué ponías. Pequeña cuña, Gibraltar español. Devuelvan el peñón. Devuelvan el peñón. Otra más para el casete, Carlos, ya tenemos otra. Pues bueno, Mark Miles ha dicho... Me apuesto a que los fans saben que lo de que la Fórmula 1 es el mejor espectáculo es un amasijo de mierda. Croc of shit, ha dicho. Traducidlo como amasijo, bol de mierda, conjunto de mierda, o sea... Que es una mierda, que es mentira. Ha quedado, claro, Carlos, ha quedado... Que es una mierda, por si acaso no lo habíais oído. El mejor espectáculo del Motorsport... Pero, por ejemplo, amasijo de caca, ¿podrías decirlo? No, amasijo de caca no tiene carisma ni rimbombancia. No tiene tarantantán. Me gusta mucho esa palabra. El mejor espectáculo del Motorsport va a tener lugar aquí, en Indianapolis, este mes. Se refiere, obviamente, a las 500 millas de Indianapolis. Bueno, días que han pasado desde que alguien de la Indy ha menospreciado la Fórmula 1 para dárselas de verdadera esencia del automovilismo, pues cero. Ya han pasado cero. ¿Tú sabes qué demuestra que Hamilton no es el mejor piloto de la historia? ¿Qué? La de veces que tienen que repetirlo él y sus fans para que te lo creas, o para que esté en esa mesa. ¿Tú sabes qué demuestra que la IndyCar no es la mejor competición, ni muchísimo menos de la historia? La de veces que lo tienen que repetir. A mí me gusta mucho la IndyCar. Me gusta más que, por ejemplo, la NASCAR, porque me es más familiar. Pero es que la Indy no es ni la primera competición de Estados Unidos. Esa es la NASCAR. Y la categoría del pueblo es la NASCAR. Lo de la Indy es una cosa rara que tiene ahí montada. Por partes. Primero, las cosas que estoy obviamente de acuerdo. Y luego, creo que la segunda frase, lo que ha dicho sobre Indianapolis, juega muy en su contra. Ahora, respecto al tema de que la Fórmula 1 no tiene a los 20 mejores pilotos del mundo, es un discurso que creo que la Fórmula 1 como categoría y como marketing tiene que vender. Pero sí que estoy de acuerdo en que prácticamente nadie se la crea a estas alturas. Hace años, sí. Hace años yo creo que sí que está más metida esta mentalidad. Igual aquí también tengo un poquito de sesgo. Creo que pilotos como Alex Palou, triunfando en la Indy, o el propio Fernando Alonso, yendo a otras categorías, ha hecho que en España nos abramos muchísimo más al motor sport de lo que estábamos quizás en 2008. O sea, en España, hasta hace no mucho, teníamos Fórmula 1 y rallies por Carlos Sainz, que las veíamos así de lejos. Pero gente que ha hecho cosas importantes, como puede ser el Oriol Serbia de turno, ¿quién coño eres? O Margenet ha ganado el Le Mans y así. Sí, sí. Lo decía en la retransmisión, ha ganado Margenet. Y tú decías, pues vale, que ha ganado el tonto este. Ya había ganado las putas 24 horas de Le Mans. Que eso es importante. Entonces, creo que ahí sí que ha cambiado mucho la mentalidad y prácticamente nadie piensa que los 20 mejores pilotos están en la Fórmula 1. Y sobre todo ahora que hay tantas posibilidades de acceso a otras categorías y que se pueden ver tantas, es que igual te pueden salir 10 pilotos que son mejores fuera de la Fórmula 1. Está claro que los 20 que hay en la Fórmula 1 no son los 20 mejores. Y esto daría para un debate. Pero sí que es verdad que si quieres entrar en la mesa de los mejores pilotos del mundo, tienes que estar en la Fórmula 1 o tienes que hacer algo en la Fórmula 1 por cojones. Te pongo el ejemplo, yo qué sé, un tío que sea super goad en una categoría concreta del automovilismo y que no haya estado en la Fórmula 1. Sebastián Loeb, este tío ha ganado en rallies todo lo que tú quieras y más. Uf, esto no te ha acabado. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, Loeb o Carlos Sainz, padre, solo por el hecho de no haber competido en Fórmula 1 ya no estaría entre los mejores de la historia del motorsport? No es lo que yo creo, es lo que la gente cree en general. Bueno, pero justamente así hay dos ejemplos. Te he puesto ejemplo de rallies que... No, pero mira, Scott Dixon. Scott Dixon, por ejemplo, sí. New Garden, que también ha tenido éxito en los últimos años. Ese perfil de pilotos, pilotos que son muy exitosos, incluso gente de resistencia, un Buemi, un Kobayashi, por ejemplo, que son brutales las victorias y los registros que tienen, ya no solo en resistencia en el caso de Buemi, sino también en la Fórmula E y tal, nadie los va a meter en la cima del automovilismo porque en Fórmula 1 no han ganado. Y por mucho que los defendamos nosotros de que están infravalorados, de que hay que reconocerles tal y cual, no los van a meter en la mesa de los GOAT porque este tío ha ganado no sé cuántas veces en Le Mans y no sé cuántas veces el WEC y la Fórmula E y este en la IndyCar arrasado y este no sé cuántos. No importa, no has ganado en Fórmula 1. De hecho, hay una cosa de que tú dices, igual los 20 mejores pilotos del mundo no estaban en Fórmula 1. O igual sí. Pero a veces sí parece eso. Porque si ahora tú coges al Nick Debris de turno, lo mandas a la Fórmula E y te la ganas, y mandas a Gross Young, que estaba en ese momento como uno de los peores pilotos de la parrilla, y te hace cosas buenas en la IndyCar, y coges al Wemi de turno. Marcus Eriksson ganando las 500 millas de Indianapolis. A Marcus Eriksson, a Kobayashi, a todo esto, y dices, oye, igual no son los mejores del mundo. Bueno, Hulkenberg, un tío que se ha mofado todo el mundo de él porque no ha conseguido un podio ni para atrás en la Fórmula 1, campeón de Le Mans, 2015. Pero por eso, o sea, mejor dejarlo un poquito aparte en ese sentido, por ejemplo, de los rallies. Donde en los rallies yo creo que sí que hay más ejemplos de pilotos muy buenos, Kimi Raikkonen yo creo que es el ejemplo clarísimo, y que luego, por lo que sea, no se han podido adaptar. Sí, sí, o sea... El sí que lo veo diferente. Yo me fijaría más en categorías donde sí que haya trasvase, donde haya ejemplos de gente que ha ido de una hora a la otra y tal. En cambio, yo creo que a Kimi Raikkonen lo mandas en 2009 a la Indy de por aquel entonces, y los hace padres a todos. Se los falla como quiere. Manda ahora a Leclerc, a la Indy, a ver qué pasa. Y dale, ponlo en Andretti, por ejemplo. La segunda frase es en la que yo, para mí, ha metido la pata, pero a unos niveles, el mejor espectáculo del motorsport va a tener lugar aquí, Indianapolis, este mes. Entra dentro de... Oye, que se van a celebrar las 500 millas, pues voy a sacar pecho por esto. Justamente las 500 millas de Indianapolis, que a mí es una carrera que me encanta, que empecé a ver gracias a Fernando Alonso, tengo que confesarlo, nunca lo había seguido así de continuo, y ahora, gracias a él, participe o no participe, y más ahora que está Alex Palou, las voy a ver. Pero si no hubiese ningún piloto español, también las vería. Igual que de vez en cuando me pongo la indicar, aunque por tiempo no me da tiempo a seguirlo entera la competición. Es que es malo. O sea, haciéndote el equivalente, las 500 millas de Indianapolis de la Fórmula 1 es Monaco, que aparte también forma esa triple corona. Y es malo también, por ejemplo, la resistencia, donde hay muchas pruebas, pero la importante, la clave, está el Le Mans. Tú ahora mismo, la Fórmula 1 tiene un nivel de importancia, una categoría, ha conseguido que cada evento sea un espectáculo, que aunque no estemos de acuerdo, ahora se podría prescindir de Mónaco, y esto seguiría adelante, y el circo seguiría adelante. Esa es la clave. Tú ahora mismo, a la IndyCar, le quitas las 500 millas de Indianapolis, y se te va el 80% del negocio. Bueno, justo este año, creo que ya no vale doble, o ya no vale más, la carrera de las 500 millas de Indianapolis en el Mundial. Sí, pero no va tanto por el punto de vista deportivo, porque la Fórmula 1 no ha valido doble a Vodavi. Sí, sí, está claro. Estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, la prueba de que la Fórmula 1 se sustenta más por su propia esencia, por su propia grandeza, que otras categorías, es que su prueba reina, supuestamente, su prueba más histórica, su prueba con más solera, la que forma parte de la triple corona, y tal y cual, donde han ganado los Goa, donde el rey de Mónaco, Graham Hill, Ayrton Senna, Michael Schumacher, cada año estás diciendo, pues a lo mejor el año que viene ya no venimos, ir cambiando esto, esto y lo otro, porque me da a mí qué tal. El canon este que tenéis ahí, no sé yo, o sea, básicamente eso demuestra, y por eso, aunque no me quiero centrar en eso, porque ya parezco un disco rayado, por eso me toca tanto a los huevos el tema de las sprints, y que hagan más pruebas, y que si los libres los puntúen, porque hay que ver los viernes también la tele, no sé qué, que ya tienes un producto de oro, ya tienes un producto por el que mataría en el resto de categorías, a santo de que te vas a igualar, o sea, aquí hay que ser, aquí hay que tener algo que yo odio, superioridad moral, aquí hay que mirar a la gente por encima del hombro, la fórmula 1 tiene que llegar y decir, vosotros hacéis parrillas invertidas, pringaos, eso, aquí yo, todas las carreras son la hostia, y aquí si me quiero cargar Monaco, pues me lo cargo, al menos tener ese discurso, ¿por qué tienes que caer? ¿por qué tienes que picar en el anzuelo de otras categorías, con las soflamas estas, que te lanzan de, eso no es un espectáculo, no hay adelantamiento, siempre gane el mismo, ¿por qué tienes que entrar ahí a ese juego, e inventarte engendros asquerosos, como las sprints, y esas basuras? Eso es lo que pienso, sobre este tema. Estoy muy de acuerdo contigo, y además, incluso en ese tono chulesco, que tendría que adoptar la fórmula 1, y que tanto criticarían algunos, eso sí, te lanzo el órdago, creo que igual no estás de acuerdo, o sea, hoy estoy antipurista absoluto, una cosa que si fuera viable, a nivel seguridad, yo tengo claro que implantaría desde 2024, para allá lo quiero. Ya verás la barbaridad, miedo me das. En una fórmula 1, donde vas a meter 25... Ah, sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que vas a decir. Es que ya sé lo que vas a decir, Luego, cuando acabe, me lo cuentas, si era eso lo que pensabas que iba a decir. En una fórmula 1, donde te caen 25 carreras, donde vas a tener casi todos los fines de semana, un gran premio, donde vas a estar además obligado, a viajar, cinco veces a Estados Unidos. Si a nivel de seguridad es viable, en una temporada tan larga, que ya no es de 14 grandes premios, a mí me cabe, y yo necesito un fin de semana diferente, y eso pasa porque un circuito sea un óvalo. Yo iba a ir más allá, que la fórmula 1 vuelva a participar en las 500 millas de Indianápolis. Pero eso sí que es un triplazo, eso es muy difícil de hacer. ¿Cómo lo haces a nivel técnico? Me voy a tirar el triplazo, que les dejen coches. O sea, lo que hizo McLaren. Ya ves tú la gilipodez, ¿no? Pero que los coches de Fórmula 1 no están diseñados para correr en un óvalo, de hecho los pilotos tampoco están entrenados para competir en un óvalo, esto es algo que no impide a ningún piloto competir en un óvalo. Marcus Eriksson, os vuelvo a poner el ejemplo, Grosjean... Ya, pero habría que entrenar. O sea, el propio Fernando Alonso necesita mucho entrenamiento. Pues que entrenen, y que participe quien quiera. Si no quieres participar, pues no puntúas. Pero que con coches adaptados de la Indy, que trabajaran o que tuvieran... Esto es muy difícil, obviamente, pero viendo que Liberty Media, por ejemplo, quiere comprar la Indy, pues este camino a mí me parecería la hostia. Y que la carrera de las 500 millas de Indianapolis puntuara para el Mundial de Fórmula 1 como lo hacía hace años. Hombre, a mí aquí hay una cosa que sí que es verdad, yo lo veo muy, muy inviable, pero una cosa que sí que creo que te lo justificaría es volver a esas 500 millas de Indianapolis que era puntual en la Fórmula 1, pero que luego no corría ni el tato. Realmente, los que te hacían la temporada completa de Fórmula 1. Claro, que vaya quien quiera y ya está. Hay que decir que la Indy, justamente que es estas cosas, la IndyCar y las 500 millas de Indianapolis sobre todo ha cogido un tamaño que hay que clasificarse, hay que conseguir clasificarse, que se lo cuente a Fernando Alonso. Entonces sí que molaría de, oye, tú quieres participar, pues hacemos la clasificación en un momento donde no te haya gran premio y luego la carrera también, un fin de semana que no haya gran premio e igual coge los 20 pilotos que te compiten en Fórmula 1 se presentan solo 6 y de esos 6 te clasifica 1 o ninguno. Pues ya se verá, claro. Pero que lo intenten y sí que es verdad que le daría un regustillo. Eso lo veo muy difícil, pero como poco... Hombre, es que es casi imposible, de hecho. Pero como poco, que corrieran en un óvalo, si es posible a nivel de seguridad, que yo creo que no tendría que haber problema, es que molaría. Sería algo totalmente diferente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.